Buenos días, estamos aquí otra vez junto con ustedes y estamos disfrutando este cambio de clima del calorcito al fresco. A muchos nos afectó un poquito y nos sentimos un poquito agripados, pero aquí estamos, aquí estamos para compartir con ustedes esta mañana también un poco de la palabra de Dios y hoy vamos a continuar en el capítulo 6 del libro de Génesis, capítulo 6 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y ya lo explicamos la vez pasada acerca de estos dos versículos, como la descendencia de Caín son los hijos de los hombres y la descendencia de Set son los hijos de Dios. Versículo 3, Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Y aquí se refiere exclusivamente al tiempo que les dio Dios a la humanidad para que se arrepintieran de sus iniquidades, se arrepintieran de sus pecados antes de que llegara el diluvio. Por ciento veinte años, los comentadores y los, bueno, los comentadores de la palabra están de acuerdo que Noé predicó por ciento veinte años antes de que llegara el diluvio. Así que ese versículo se refiere a eso. Dice versículo 4 del libro de Génesis, capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es bien importante notar también porque también se han, existen muchas teorías sobre estos gigantes, pero en realidad las personas de antes eran muy grandes. se dice que Adán y Eva pudo haber, sobre todo Adán, pudo haber medido más de tres metros quizá o algo así. Así que no es ninguna maravilla entender que en los tiempos de antes había gente muy, muy, muy alta. De hecho, más adelante, cuando estamos, cuando estudiamos a David, al rey David, vamos a ver cómo había un rey que era, que era pues gigante también. Así que para ellos no era muy, muy maravilloso que hubiera hombres grandes, de muy alta estatura. Y lo que entendemos es que después de seis mil años de pecado, nuestra estatura se ha ido reduciendo bastante. En el versículo 5 dijo, Vio Jehová, estamos en el capítulo 6 de Génesis, Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y aquí vale la pena hacer notar de que cuando este versículo está diciendo que la maldad era mucha y que el pensamiento de los hombres era continuamente hacer el mal, lo que realmente está diciendo es de que los hombres y mujeres también, jóvenes quizá, en esa época pensaban continuamente qué hacer mal contra su prójimo, qué hacer mal contra su vecino, qué hacer mal, cómo sacar ventaja de la otra persona. Se comenta que que en este tiempo lo más probable es que los hombres, si les gustaba la mujer del prójimo, iban y le quitaban la esposa al prójimo, mataban a la persona, era realmente un tiempo muy violento. Tenemos que recordar también que nuestro Señor Jesucristo hizo comparación de los últimos días de esta tierra con los días de Noé y con los días de Lot. Por eso es bien importante entender lo que pasó en el capítulo 6. Y lo que estamos viendo aquí y lo que vemos en nuestro tiempo ahora es que la maldad es sobremanera grande en estos días. Vemos violencia, vemos robos, vemos asesinatos, vemos una multitud de diferentes tipos de violencia. podemos esperar también y podemos estar convencidos también de que si Dios puso un alto a la violencia en ese tiempo, también Dios no va a permitir que esta violencia siga por mucho tiempo más. Dios va a enviar lo que tenga que enviar para detener la violencia en este planeta. En ese tiempo fue el diluvio, ahora va a ser que la tierra va a ser purificada con fuego. Así que es bien importante, bien importante entender que esto es aplicable a nuestros días. nosotros tenemos que revisar nuestro corazón y poner nuestro corazón a la par con el corazón de Dios y así enseñarles a otros. De tal manera que entiendan que la violencia no es no es en ningún momento el camino que Dios ha puesto para los hombres. Él quiere que los hombres se amen y sobre todo que los hombres amen más a su prójimo que a sí mismos como nuestro Señor Jesucristo lo mostró, como el Padre lo mostró en su Hijo. Versículo 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón, le dolió en su corazón. Eso es bien importante entender porque muchas veces vemos a Dios como un ser que no siente, que no piensa de una manera como nosotros, que no se siente, no siente las emociones que nosotros sentimos. Pero fuimos hechos a su imagen y semejanza. A Dios le dolió ver tanta maldad, le dolió ver que su creación se dedicara solamente a hacer el mal, que su creación solamente estuviera pensando en cómo dañar a la creación, cómo dañarse a sí mismos, cómo dañar a otros hombres y cómo dañar a los animales y cómo dañar a la naturaleza. Así que Dios le dolió en su corazón. En mi versión dice le pesó en su corazón, pero en otras versiones dice le dolió en su corazón. y dijo Jehová versículo 7 del capítulo 6 de Génesis raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho. El corazón de Dios estaba dolido, estaba lleno de tristeza y de pesar porque los hombres con el libre albedrío con la posibilidad de elegir entre el bien y el mal habían estado eligiendo los caminos del mal. Por eso nosotros tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que considerar nuestro corazón comparándolo con el Señor Jesucristo, comparándolo a la luz de su carácter y ver si estamos mal, en qué estamos mal, si hay malicia, si hay maldad en nuestro corazón. Pero dice Jehová en el versículo 8 que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Así que hubo un hombre que caminaba en sus caminos, había un hombre que no, que su corazón era solamente hacer la voluntad de Dios, había un hombre que pensaba y meditaba en las cosas de Dios y ese hombre fue Noé. También era un hombre que en su vida mostraba que Dios estaba en él. Cada día en su vida lo mostraba. Por eso dice que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé dice, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué maravilloso, qué, qué importante, qué tremenda declaración que tiene aquí acerca de Noé. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios hablara de ustedes o hablara de mí como habló de Noé? Varón justo, varón perfecto, caminó Noé con Dios. Imagínense, qué hermoso, qué maravilloso. Y se engendró Noé tres hijos a Sem, a Cam y a Jafet. Y el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿No está la tierra llena de violencia en estos días? Podemos tomar, sin duda alguna, que la violencia que hay en la tierra en estos días es una señal inequívoca que nuestro Señor Jesucristo pronto va a venir. No va a tardar muchísimas más generaciones. Está muy pronto a venir porque la violencia en cada país aún en las ciudades pequeñas del mundo es demasiada. Hay lugares donde son tan pequeñitos y sin embargo hay mucha violencia en esos lugares pequeños. Y ahora con toda esta tecnología que tenemos de los sistemas de comunicación nos enteramos de actos de violencia que no nos hubiéramos imaginado que existían. Así que tomémoslo como señal también que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé el fin el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Estos versículos son muy importantes para que nosotros meditemos en nuestra vida y meditemos si realmente estamos caminando con Dios y si realmente estamos sirviéndole a Dios y servirle a Dios es predicar su mensaje llevarle el mensaje de salvación a otros mostrarles que los caminos de Dios son caminos de paz son caminos de seguridad son caminos de gozo en el corazón que los caminos de la violencia solamente llevan a la destrucción que el secuestro robo asesinato todo ese tipo de violencia los celos el golpear a las mujeres el que usted puede nombrar todo tipo de violencia que existe el día de hoy y estos versículos confirman lo que les comenté hace rato hace unos minutos si Dios destruyó a los hombres porque no querían arrepentirse destruyó a los hombres porque solamente ellos querían el mal y aunque tenían el testimonio de la palabra de Dios no la quisieron aceptar si Dios lo hizo en ese tiempo lo va a volver a hacer tenemos que tener la seguridad que Dios no va a permitir que la violencia llegue a tal extremo que los hijos de Dios las hijas de Dios que sean hombres y mujeres justos que anden en sus caminos sean arrebatados por la maldad y por la violencia así que Dios va a poner un fin a esto también versículo 14 hazte un arca de madera de gofer harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de trescientos codos la longitud del arca de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu esposa y las esposas de tus hijos contigo y de todo lo que vive de toda carne dos de cada especie meterás en el arca para preservarles la vida contigo macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada uno dos de cada especie entrarán contigo para preservarles la vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para ti y servirá de alimento para ti y para ellos y lo hizo así hizo conforme a todo lo que Dios mandó amigos que nos escuchan quiero comentar acerca de estos versículos primero acerca del arca y a mí me gustaría hacerte la pregunta ¿estás construyendo el arca donde tú y tu familia se salven? ¿estás construyendo el arca de tal manera como Dios lo ha indicado? o tú o yo quizá estamos construyendo un arca de la manera en que nosotros pensamos que la debemos construir ¿qué es lo que estás haciendo para salvar a tu familia? porque la promesa está ahí se salvo tú y serás salvo toda tu casa la promesa aquí para Noé fue que no solamente él iba a entrar en el arca Dios iba a permitir que su esposa sus hijos y las esposas de sus hijos entraran en el arca ¿qué clase de arca estás construyendo amigo mío? ¿realmente estás preparando el lugar de la salvación para tu familia? ¿estás caminando en los caminos de Dios? ¿o estás tomando los caminos de Dios agregándole o quitándole conforme a tus deseos personales? Noé dice aquí las escrituras que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó qué importante qué interesante es esto de que Noé no hizo el arca modificándole como él pensó que podía ser mejor Noé hizo el arca como Dios le indicó que la tenía que hacer ¿cómo estás haciendo tu arca? ¿cómo estoy haciendo mi arca? ¿realmente estamos buscando la palabra de Dios estudiándola e investigando la forma en que nuestra arca debe ser construida? Piénsalo amigo mío piénsalo amiga mía dice el versículo 18 repitiendo más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu esposa y las esposas de tus hijos contigo esta es una promesa maravillosa porque cuando tú decidas preparar el arca de salvación para ti para tu familia Dios Dios va a cumplir esta promesa también en tu vida y tienes que creerlo la fe es eso la fe es creer en lo que Dios ha dicho aun cuando no estés viendo los resultados todavía Dios no solamente se preocupó por los seres humanos Dios también se preocupó por el medio ambiente también se preocupó por los animales también se preocupó porque tuvieran sustento en estos versículos podemos encontrar que la desesperación esa ansiedad que a veces tenemos de que qué trabajo voy a tener qué comida voy a tener con qué me voy a vestir aquí en la palabra de Dios dice que le dijo a Noé que hiciera todos esos preparativos Dios le indicó cómo hacerlo para que durante todo el transcurso del tiempo no solamente del diluvio sino hasta que las aguas se secaran tuviera suficiente alimento no solamente para él y su familia sino para todos los animales que estaban con ellos no es un Dios maravilloso tenemos que meditar un poquito más en la palabra de Dios no solamente escuchar en las iglesias lo que se nos dice nosotros tenemos que ser estudiantes de la Biblia tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que entender y pedirle a Dios de su santo espíritu para que podamos comprender cuál es su voluntad cuál es lo que él quiere para nosotros hemos terminado el capítulo 6 vamos a iniciar el capítulo 7 de Génesis y Jehová dijo a Noé entre tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación otra vez remarca que Noé es un varón justo entre todos los que están allí es justo fíjense qué interesante Dios no dice que su esposa es justa Dios nos dice que sus hijos son justos no dice que las esposas de sus hijos son justos dice que él es justo y por él y porque él obedeció a Dios se salvó toda su familia amigo amiga que me escucha esta palabra es para ti y para mí esta palabra es para que comprendamos que la decisión no es de tu esposa no es de tu mamá no es de tus hermanos no son de tus hijos la decisión de entregarte a Dios y caminar en sus caminos es tuya muchas veces lo que queremos es que si tú te conviertes me convierto yo si tú haces esto lo hago yo no la decisión es personal y alguien tiene que tomar la decisión en el hogar ¿quién va a ser? el esposo es el más indicado de tomar la decisión de entregarse a Dios y de andar en sus caminos pero si el esposo no lo hace la esposa tiene que pues tiene la oportunidad de hacerlo también y la promesa está ahí para la familia pongan atención hay que poner atención a lo que dice la palabra versículo 2 capítulo 7 de todo animal limpio tomarás de 7 en 7 macho y su hembra más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra en este versículo lo que vamos a encontrar es de que acerca de los animales limpios y los animales inmundos o no limpios existía el registro el récord en el capítulo 7 de Génesis mucho antes que en el éxodo hay muchas personas que honestamente en su corazón dice que la cuestión de los animales limpios y los animales inmundos eran sólo para los hebreos pero aquí encontramos como hemos encontrado con el matrimonio como hemos encontrado con el trabajo como hemos encontrado con el día sábado el séptimo día como hemos encontrado con el asunto de los animales limpios y no limpios de que esto Dios lo dio para toda la humanidad Él sabía Él comprendía y estaba consciente en su grandiosa sabiduría una sabiduría que nosotros no alcanzamos a entender quizá la alcanzamos a entender un poquito pero no esa gran sabiduría con que sostiene el universo Él sabía y Él creó los animales y cuando Adán y Eva cayeron hay ciertos animales que por su condición o lo que ellos hacen no es bueno que el hombre coma de ellos así que es bien importante notar que la diferencia entre los animales limpios y no limpios ya existía en el capítulo 7 de Génesis también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra para guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra quiero hacer notar aquí algo bien importante Dios permitió que Noé y sus hijos entraran con sus esposas para que pudieran procrear y la tierra se volviera a llenar Dios también permitió que las aves y los animales entraran con sus parejas macho y hembra para que la tierra se procreara otra vez cualquier cosa diferente a eso hubiera llevado al planeta a la extinción total dice así en el versículo 4 del capítulo 7 porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y reheré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová wow te gustaría ser como Noé a mí sí me gustaría ser como Noé a mí realmente me gustaría ser todo como Jehová como Dios nos lo ha ordenado y yo le ruego a Dios y le pido a Dios que ponga en mi corazón ese deseo todos los días en cada momento porque hacer la voluntad de Dios trae paz trae tranquilidad trae gozo trae un gozo que solamente la persona que lo vive lo puede disfrutar y quizá no lo podamos describir en todo su su anchura y altura pero es el gozo del Señor el gozo de que uno no anda buscando hacerle mal a nadie uno no anda buscando enemigos uno no anda buscando como sacar ventaja de otras personas pero si uno anda buscando hacer la voluntad de Dios versículo 6 del capítulo 7 y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y Noé entró en el arca con sus hijos su esposa y las esposas de sus hijos por causa de las aguas del diluvio de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé cuando Dios repite varias veces la misma declaración es porque es importante es importante hacer notar que la diferencia entre animales limpios y no limpios existía desde el principio desde los primeros tiempos y por alguna razón debió haber existido por alguna razón Dios hizo la diferencia y es lo que nosotros deberíamos preguntarnos ¿qué tienen los animales no limpios para que Dios los haya catalogado como no limpios? ¿por qué los catalogó como no limpios? ¿cuál es la función de un animal no limpio? ¿como ser humano puedo ingerir carne de un animal no limpio? ¿qué efectos tiene en mí en mi cuerpo en mis células la carne o el alimento que proviene de un animal no limpio? las mismas preguntas puedes aplicarlas hacia los animales limpios tú mismo tienes que encontrar o tú misma tienes que encontrar en base a tu investigación personal porque Dios determinó que había estos dos tipos de animales y mi querido amigo y mi querida amiga que me escuche tu investigación personal es muy importante y recuerda no debemos emitir juicio contra nadie podemos mostrar las pruebas que tenemos pero no podemos emitir juicio nosotros no somos quien juzga Dios es el que juzga vamos a tomar un receso y vamos a regresar en unos minutos mi nombre es Gabriel Rodríguez y mi número de teléfono es 928 814 6447 por si tienes algún comentario alguna duda o alguna sugerencia en unos minutos regresamos con usted gracias